La hidroeléctrica Toachi Pilatón, una de las obras investigadas en el caso Odebrecht, ha pasado en los últimos 10 años de manos brasileñas a manos chinas y rusas, pero sigue en construcción. Debió terminarse en el 2015. En diciembre del año pasado, el presidente Rafael Correa anunció que el gobierno terminaba unilateralmente el contrato con la empresa rusa enterrado por incumplimiento. Pero los rusos culpan al gobierno por la demora. Jacqueline Rodas nos tiene un informe. En los últimos 10 años, la construcción de la central hidroeléctrica Toachi Pilatón ha pasado de mano en mano. En 2007 se adjudicó la obra a la brasileña Odebrecht y se colocó la primera piedra. Ahora la empresa está envuelta en un escándalo mundial. El ministro de Electricidad de la época, Alexei Mosquera, al momento está detenido y es investigado por recibir dineros de la empresa. Odebrecht fue expulsada por el presidente Correa y luego regresó al país. Pero Toachi Pilatón pasó a la empresa china CWE. Ocurrió en diciembre de 2010, cuando el proyecto ya presentaba un año de retraso. Vamos a implementar dirigentemente este proyecto. CWE fue observada por la Contraloría debido a incumplimientos. Sus empleados aún reclaman pagos pendientes. Y tras las revelaciones de los Panama Papers, el SRI determinó montos que la empresa china eludió en Ecuador. Rusia también entró en escena a través de la empresa Interrao, encargada del suministro y montaje de equipamiento en la hidroeléctrica. No concluyó su trabajo. Esta es una empresa rusa interrada. No ha cumplido el contrato. He ordenado terminar unilateralmente el contrato, compañero. A través de un comunicado, la empresa rusa responsabiliza de la demora al gobierno por incumplimientos de la Corporación Eléctrica del Ecuador, Selec. Selec indica que hubo una falta crónica de financiamiento por parte de Selec y que las obras civiles en la mayor parte de los sitios de la obra no han sido entregadas, alcanzando un retraso de hasta 630 días. Selec lo niega. Contestaron por escrito que la terminación unilateral y anticipada del contrato se da por causas imputables al contratista, es decir, la empresa rusa, y que Selec no tiene pagos pendientes. Además, confirman que se están realizando acercamientos con firmas internacionales para conocer su interés en participar en la culminación de la obra y que ya disponen de propuestas. También aclaran que la ley les faculta para, una vez que hubo incumplimiento, realizar la próxima contratación de forma directa y sin concurso. Así, la hidroeléctrica Toachi Pilatón pasó de manos brasileñas a manos chinas y rusas. Debía estar lista inicialmente en 2012, luego en 2015, llega al 2017 con una nueva contratación pendiente para terminar el trabajo.